Los llanos son también los llanos venezolanos. Tenemos que bailar, nosotros no tenemos que bailar, no es con la plana, tenemos que irnos con medas. Yo creo que es el pobre. Que tiene mucho camino con tren. Las playas, las playas de Cumaná, pero la playa de Arbí. Tiene bailar, 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 es lindo. Que tiene que dar un detalle. Gracias. Si, si, si. Preciso. Hola. Muy bien. Puede que haya un detalle. No quiere que sea un detalle, no quiere que sea un detalle. La playa de Arbí. ¡Gracias! ¡Gracias!